Pero no puede ser que el presidente Duque dice, el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y parques nacionales ponga todos los obstáculos que impiden que haya desarrollo de infraestructura turística en el Parque Tairona. Orlando Molano, exdirector del IDLD, sería el director de Parques Nacionales de Colombia. Este señor estuvo detrás de la polémica renovación del Parque El Japón en la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá. Según Blu Radio, tras la salida de Julia Miranda, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, nombró como nuevo director de Parques Nacionales de Colombia a Orlando Molano. Exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá durante el gobierno de Enrique Peñalosa. Bueno, esto es una muestra más de la unión tan fuerte que hay entre los peñalocistas y los uribistas, señores. Muchos funcionarios que hicieron parte de la alcaldía de Bogotá de Enrique Peñalosa están haciendo parte del gobierno Uribe Duque. Ya vamos a ver unos ejemplos, un trino de David Racero, quien pone como ejemplo a cuatro personajes que pertenecieron a la alcaldía de Peñalosa y actualmente hacen parte del gobierno de Duque Uribe. Resulta que este señor, vamos a citarlo en este señor por ahora, Orlando Molano. El señor Orlando Molano hizo parte de una polémica que se vivió hace algunos años acerca de algo que tiene que ver con el Parque de Japón. Vamos a leer este pedacito. Durante semanas se vivieron varias protestas por la tala de algunos árboles del Parque Japón que llevaban décadas. La tala se hizo para renovar el parque y darle paso a juegos para niños, senderos, mesas de ajedrez, así como construir una cancha de fútbol. Molano es arquitecto, imagínense, nombran a un arquitecto como algo que tiene que ver con temas ambientales, imagínense. Molano es arquitecto, repito, y tiene una especialización en gerencia de construcciones y un MBA de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, aquí pues es la prueba, una pequeña prueba de cómo los peñalosistas están haciendo parte del gobierno Duque. Obviamente estos señores son depredadores del medio ambiente. Y hay una polémica por allá con el Parque Tairona, ¿no? Y al parecer este señor es ficha clave para que esos proyectos salgan adelante. Proyectos en contra del medio ambiente. Entonces vamos a aprovechar para recordar algunos de los funcionarios de Peñalosa que están haciendo parte del gobierno Uribe Duque. Esto lo comparte, repito, David Racero. Dice, hace tiempo denunciamos a la estrecha relación y puertas giratorias entre funcionarios y funcionarias de la administración de Enrique Peñalosa y de Iván Duque. Aquí algunos. Comparte cuatro personajes. Uno, Oscar Enrique Ortiz González, nombrado como secretario general del Ministerio de Defensa. Viene de beneficiarse de los mega contratos de Enrique Peñalosa. Había sido contratado por Peñalosa para supuestamente diseñar un sistema de alertas tempranas anticorrupción. Aquí están los decretos con los cuales se nombran estos personajes. Se nombran por decreto. Y este señor fue nombrado por decreto por Iván Duque el 31 de agosto del 2018. Otro personaje también. Emilio José Archila Peñalosa. Primo de Peñalosa. Y quien había sido nombrado por el mismo alcalde como miembro de la junta directiva de ETB, Capital Salud y coordinador de Empalme. Fue nombrado por Iván Duque como alto consejero presidencial para el post-conflicto. Lo nombró por decreto el día 13 de agosto del año 2018. O sea, tan pronto él se posesionó como presidente, tan pronto este señor Iván Duque se posesionó como presidente, empezó a nombrar estos personajes. Es decir, que si los nombran es porque ya había algo hablado antes y necesitaban esas fichas de Peñalosa en esos cargos. Otra señora, aquí ya otro funcionario, se trata de Margarita Rosa Hernández, otra de las mega contratistas de Enrique Peñalosa. Fue nombrada directora para el post-conflicto. Trabajó en Archila Abogados, firma del primo de Peñalosa que acabamos de nombrar, designado alto consejero para el conflicto, para el post-conflicto y fue directiva en la primera alcaldía de Peñalosa. Aquí está el de ese nombro. Bueno, aquí sí no comparte el decreto, pero lo hice el 1 de octubre del 2018 nombrado, nombrada. Entonces ahí está el dato. Y otro personaje, estos son cuatro ejemplos, serían cinco ejemplos, porque obviamente hay más funcionarios, pero aquí resaltan a David Rasero, destaca a cuatro funcionarios peñalosistas que hacen parte del gobierno Uribe Duque. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá, pasó de funcionaria de Enrique Peñalosa a directora de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es hija, ojo, de Luis Bernardo Villegas, exsecretario de Samuel Moreno, investigado por Odebrecht y Elisa de Núbila, salpicada por Odebrecht. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá. La otra es Carolina Villegas, es candidata al Consejo de Bogotá. Gracias por ver el video.